Y estamos en vivo desde la zona viva de San Lorenzo. Estoy con la señorita Alison Mejía, que hoy también nos hemos venido a ver cómo está la situación aquí en San Lorenzo. A ver cómo festejan los capitalinos y todas las personas alrededor del país que decidieron venir a celebrar esta Semana Santa en la zona sur del país. Esta es la zona viva, aquí hay música, aquí hay comida, aquí hay alegría pura y nosotros lo vinimos a comprobar. Miren, señoras y señores, una de las cosas que no pueden faltar aquí son los curiles. Compa, ¿cuántos platos de curiles lleva ya hasta esta fecha, hasta esta semana? Ey, hermano, compa, mucho gusto, un placer. Un placerazo, su nombre. Iván Ramos, papayito. Y adornarte con la linda belleza que tienes en fondo ahí. ¡Ay! ¡Dichoso yo! Dichoso sos, hermano. Ya veía este chorría que ibas a venir al sur y estaba esperando por esta linda belleza. No, al final no, al final los curiles estaban bien ricos. ¡Ricos! Estaban bien preparados, hermano, que bien, mire, ¿ves? Ya me lo estoy terminando aquí, pero son ricos, exclusivamente en la zona turística del puerto de San Lorenzo. Aquí no tenemos nada que ver adornado con tu belleza, hombre. Un momento bonito con ustedes compartir. Ahí está. El canal del pueblo. Ahí está. Bueno, como ven ustedes y... Hablemos con ella porque ella me estaba diciendo para qué funcionan los curiles. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya me dijo, yo le quiero contar para qué funcionan los curiles. Bueno, los curiles sirven para que se les pueda parar el corazón a todos los hombres que están solteros y casados. Aquí en San Lorenzo tenemos curiles bien ricos. Pues invíteme a que vengan a disfrutar y que la busquen a usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Glenda Mendoza Martínez. Y aquí se lleva la zona viva de San Lorenzo. Esta es la zona viva de nosotros. Gracias a Dios. Bueno, ahí la van a venir a buscar. Si usted es visitante y tiene planeado venir a San Lorenzo, venga a buscar a Glenda porque va a disfrutar de unos deliciosos curiles. Esto es lo que se vive a esta hora de la noche desde aquí, desde el puerto de San Lorenzo. Como ven ustedes, a esta hora de la noche se está una actividad bastante grande. O sea, la gente anda activa, la gente está disfrutando, está bailando. Como ven, hay algunas personas que todavía están bañando, se vinieron a bañar, todavía están bañando. Otros andan cargando a los bebés, ¿verdad? Como padres responsables. Compa, anda bien acompañado, va. Lo dejaron enguesado. ¿Con quién anda? ¿Con la doña? Sí, sí, nos lo dejaron bien enguesado. Bueno, miren, la gente está disfrutando desde aquí de San Lorenzo a esta hora de la noche. Esta es la vida nocturna, esto es lo que se vive. Hay muchos vehículos que están transitando. Esta es la zona viva y están gozando. En este verano, señoras y señores, en esta Semana Santa, ¡nos vemos! ¡Saludos! Miren, la gente tomando de fotos, miren, no puede faltar la foto, por supuesto. No puede faltar las fotografías en cada rinconcito bonito de Honduras, en familia, con amigos, así que todas las personas están disfrutando. Bueno, Marielita, Cecia, Raquel, vamos a regresar con ustedes desde acá, desde la zona viva de San Lorenzo, con este bonito ambiente que se vive. Regresamos, si no tienen consulta, regresamos con ustedes a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Verano en familia, con HCH.